Pomuch, un lugar que vive por sus muertos. Este festival de Día de Muertos fue dedicado a Jacinto Canec, un incansable luchador indígena y a todas las benditas almas. Este fin de semana nos fuimos de paseo a un mágico lugar en el famoso Camino Real en el estado de Campeche, Pomuch. Durante nuestra estancia participamos en el festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo, donde disfrutamos del Paseo de los Pichanes, un recorrido del cementerio general a la plaza principal, donde se colocó el Nohoch altar. Pomuch es reconocido mundialmente por una tradición ancestral, la limpieza de huesos, una muestra de amor para los seres queridos que se nos adelantaron. Es de esta forma como vivimos el Hanal Pichan, o mejor conocido como Día de Muertos en todo el mundo. No olvides darle like y compartir esta publicación. Nos vemos en un siguiente Paseo por el Sur.